A ver, ¿qué hiciste hoy? Cuéntame, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué tú hiciste hoy? Oye, ¿tú jugaste con Dino? ¿Jugaste con Dino? ¿Sí? Pero, ¿y con Rodolfo? ¿Tú viste a Rodolfo? ¿Dónde? ¿Dónde está Rodolfo? ¿Vamos a ver a Rodolfo? ¿Dónde? ¿Dónde está Rodolfo? ¿Quién llegó ahí? ¿Ahí llegó alguien? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó ahí? Astro, no ha llegado nadie. ¿Ahí no ha llegado nadie? No ha llegado nadie. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Astro. Astro. ¿Tú quieres ir a pasear? ¿Tú quieres ir a pasear? ¿Vamos a pasear? ¿Eh? Ahora no. Después, después. 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 Ahora no. Después. Después. Ya, ya, ya. Tranquilo. Después. ¿Vamos para afuera? Vamos para afuera. Ya. ¿Qué? ¿Qué? Ya.